Hola amigos, bueno como siempre con novedades, acá desde Instinto Outdoor, bueno hoy vamos a mostrar en realidad una manguera que es para trasvasar el combustible de un bidón al cuatriciclo, a la lancha, a la moto de agua, al jeep, a lo que quieran, esto es ideal para todo lo que es náutica, 4x4, que es esta manguera que lo que tenemos acá es una válvula, que tiene una bolita adentro, que actúa como válvula, que lo que hacemos es, lo metemos en el bidón que está lleno, lo vamos quitando, esa válvula va a empezar a tomar combustible y lo empieza a pasar hasta que en un momento ya empieza a pasar solo, y acá obviamente lo pasamos a otro tanque, o bueno como decíamos, directamente a la moto de agua, al jeep, al cuatriciclo, lo que haga falta. Bueno esto es una opción, ya que estábamos, queríamos mostrar lo que hay en bidones, tenemos los bidones clásicos, nacionales de aquaflot, que tenemos así, con tapa común, que ahí necesitamos para pasarlo en vez de estar soplando en la manguera con la válvula, esto es un accesorio que está bárbaro y no es muy caro, está muy bueno, así esto en 30 litros, sino también de aquaflot, los chatos que ya vienen con el pico como tenemos acá, con el pico vertedor, esto sacamos, mirá vamos a mostrarlo, son dos minutos, sacamos, sacamos el pico, sacamos esta tapita que tenemos ahí, lo que hacemos, damos vuelta, acá, enroscamos y ya nos queda listo para poder verter el combustible. Así los chatos de 8 litros, y si no los canadienses, que ya los vendemos hace años, que estos son de la marca Excepter, que son canadienses, de excelentísima calidad, que vienen en 5 litros, 10 litros, 20 y 25, fíjate que en el de 25 inclusive, tiene la válvula esta para que tome aire y no se trabe el combustible, salga bien, bien fácilmente, si, el combustible. Lo mismo igual en el pico, tiene dos agujeritos, ¿para qué?, para que uno salga el combustible y el otro tome aire, entonces no se ahogue y salga fluido el combustible. Bueno, como siempre decimos, envíos a todo el país, todos los medios de pago, bueno, nos vemos en la próxima con más novedades.